Hola, bienvenidos a mi canal Hoy un producto más que me han enviado gratis para que haga el review A los que preguntáis si lo tengo que devolver, no, me dejan quedármelo Así que, estos dos son ya míos Son unos cascos De, pues como la webcam que hice el review, de MixCether ¿Vale? Cascos con cable Reductor de ruido, bueno, pues Lo que os dejaré en la descripción del producto Bueno, vamos a abrirlos Y al abrirlos, mirad Estos son los dos modelos, los dos colores que tienen de este modelo Y vienen, pues es una cajita Con su manual de instrucciones Vamos a sacarlo Eso es Aquí está, la cajita ya la dejo por ahí Vamos a sacar este otro La cajita La dejamos por ahí Bien, pues estos son los colores Con su jack, que os vale para teléfono móvil Y demás Se pueden regular ¿Vale? Así Moviendo Esto de aquí Muy fácil de regular Este también La verdad que a mí me encanta este, el rojo El azul tiene un color también muy bonito Pero bueno, el diseño es muy bueno Aquí tenemos la almohadilla esta Que es muy suave No molesta para nada los oídos Y la calidad de audio La verdad que lo he probado Y está muy bien Otro detalle Para los que no sepáis Si ponélo así o así Es que aquí No sé si lo veréis A ver Si puedo acercarlo Viene una L Y aquí viene una R De right Y left Así sabréis Que este va a la izquierda Y este a la derecha Y bueno Lo que no os he dicho todavía Que se puede usar como manos libres Ya que aquí En este cilindrillo Hay un agujerito Y es el micrófono Así que podréis usarlo de manos libres Y nada Voy a pasar a hacer unas pruebas de sonido Me vais a permitir que traiga el teléfono Bueno pues ya tengo aquí el teléfono Como Youtube Si subo el vídeo Y subo música Me va a poner pegas Pues voy a poner un vídeo Que soy yo No sé si se verá Bueno la luz Para hacer una prueba de sonido Vamos a conectar Aquí Uno de los cascos Vamos a dar a play al vídeo Ahora mismo no escucharéis nada Pero voy a subir el volumen a tope No sé si se oirá Ahí está No sé dónde tiene esto el micro Pero bueno Imagino que se estará escuchando A través de los altavoces De un gran público que tengo yo Que le gusta la magia Para grabar vídeos de magia Y nada La verdad que se puede subir el volumen No distorsiona Se oye muy bien Y nada más Ahora os voy Me voy a grabar con los vídeos Con los cascos puestos Para que veáis cómo queda Cómo se ajustan Y demás Bueno pues Aquí estamos Seguimos con el review De los cascos Pues mirad chicos El tamaño Para que os hagáis a la idea De cómo quedan La verdad que quedan muy chulos Se puede ajustar ¿Veis? La diadema Ajustarlo a la cabeza No molestan Van bastante bien Y La verdad que los colores Os digo A mí me han encantado Y se oye Genial la verdad Así que Este ha sido El review De los cascos Mixceder Os dejaré La descripción del vídeo El enlace a los productos Por si os animáis Y queréis Comprarlo Pues nada Ahí queda Un saludo